Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al padre y aprende de él se acerca a mí No es que alguien haya visto al padre fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al padre Yo les aseguro El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Jesús les ha dicho Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Y esto provoca la murmuración Comienzan a decir Pero este no es el hijo del carpintero José No conocemos aquí a su familia No es María su madre y sus parientes ¿Cómo viene a decir que ha bajado del cielo? Y se pusieron a murmurar contra él Impresiona que Jesús les dice No murmuren Qué fea es la murmuración No es cierto Qué feo es hablar de los demás Y hay gente que le encanta murmurar Que es como la primera lección No seamos murmuradores No seamos gente que descalifica a los demás Y eso comenzaron Sus propios parientes ¿Quién se cree este? Si es el hijo del carpintero Y viene a decir que es el pan vivo que ha bajado del cielo Porque reconocer a Jesús como Dios es un regalo de Dios mismo Qué bien dice el Señor ahora Nadie viene a mí si el Padre del cielo no le atrae Tienes que ser atraído por Dios Padre para conocer a Jesús para reconocer a Jesús como hijo de Dios Es más fácil murmurar es más fácil no creer es más fácil vivir siempre viendo lo negativo que animarse para aceptarle a Jesús como modelo de nuestra vida entonces si es formidable ¿Sí? Fue la multiplicación de los panes lo que hizo que la gente le siguiera pero Jesús le dice ese pan material es importante y el pan que se comparte se tiene que multiplicar pero hay otro pan el pan de la vida el pan de la fe el pan del ánimo y de la esperanza así como tu cuerpo necesita alimentarse de un pan que le restablece y le alimenta tu corazón tu alma ¿Y quién es ese pan? Jesús que luego los siguientes domingos veremos que será concretizando ese amor inmenso en el pan bendito de la Eucaristía pero ahora nos dice que es Él su persona la que tiene que ser atraído más todavía es el pan de vida eterna el pan que alimenta el pan que resucitará nuestra vida en el último día Hermanos queridos San Juan repite expresiones e imágenes de gran fuerza para grabar bien en las comunidades cristianas que siempre han de acercarse a Jesús para descubrir en Él la fuente de una vida nueva un principio vital que no es comparable con nada que haya podido conocerlo el mundo con anterioridad Jesús es el pan bajado del cielo no ha de ser confundido con cualquier fuente de vida en Jesucristo podemos alimentarnos de una fuerza una luz una esperanza un aliento vital que viene del misterio de Dios creador de vida Jesús repito hermanos es el pan de vida y de la vida con mayúsculas de la vida en grande de lo que a uno le tiene ganas de hacer el bien por eso precisamente no es posible encontrarnos con Él de cualquier manera hemos de ser atraídos por el Padre Jesús es atractivo la atracción de Jesús es su evangelio su estilo de vida hemos de ir a lo más hondo de nosotros mismos abrirnos a Dios y escuchar lo que nos dice el Padre del cielo que lo ha enviado por eso hermanos lo más atractivo de Jesús es su capacidad de dar vida el que cree en Jesús sabe entrar en contacto con Él conoce una vida diferente de calidad nueva una vida que de alguna manera pertenece ya no al mundo sino a Dios Juan se atreve a decir que el que coma de este pan vivirá para siempre no somos seres para la muerte somos seres para la vida viviremos eternamente con el Señor si en la iglesia no nos alimentamos del contacto con Jesús seguiremos ignorando lo más esencial del cristianismo por eso nada hay más urgente que cuidar bien nuestra relación con Jesús el Señor ser sus amigos estar con Él orar vivir leer el Evangelio y hacerlo vida si no nos sentimos atraídos por el Hijo de Dios encarnado en un ser humano cercano y cordial nadie nos sacará del estado de mediocridad en que a veces vivimos sumergidos en lo ordinario nadie nos estimulará a ir más lejos nadie nos alentará para ir adelante de lo que merece más que las tradiciones que se viven hermanos si Jesús no nos alimenta con su creatividad seguiremos atrapados en el pasado tenemos que escuchar la voz de Dios en la conciencia queridos hermanos la actitud del creyente ante este pan que es Jesús que se entrega a los discípulos tiene que ser dejarse atraer por él escuchar al Padre aprender y responder porque el que tiene vida la vida que yo les doy de Jesús el que cree en mí entonces vivirá el que me coma vivirá si tenemos ansia de vida ya sabemos el camino según el Evangelio convertirse en discípulo no consiste en aprender teorías ni conceptos intelectuales sino dejarse atraer por Jesús que es el Señor de la vida que es nuestro Dios que es la pura misericordia de Dios el discípulo es por tanto un aprendizaje de relación de cercanía de comunión de esa relación con el Señor Jesús en la que se produce frutos de vida eterna ya desde ahora dejémonos atraer por él dejémonos que su palabra nos enamore nos ilusione y nos haga tener fe en él el amigo que nunca vaya Señor Jesús no nos has nombrado discípulos misioneros para que vivamos como quiera tú que eres la palabra del Padre ayúdanos a saber traducir a los necesitados de hoy lo que es la resurrección y la vida eterna que nos ofreces ya desde ahora tú que eres la presencia del Dios vivo enséñanos a entregarte viviendo y sirviendo a nuestros hermanos con gestos concretos de vida compartiendo el pan atraídos por ti volvernos atractivos también para los demás ser atractivo es tener buen corazón ser atractivo es vivir la palabra de Dios y tu vida hace que te animes si te vuelves arisco aislado feo con mala cara no atraes a nadie pero si tienes buen corazón si tienes buen sentimiento si es Jesús que está en ti te vuelves atractivo para los demás ¡Gracias!